Rafael Nadal demostró una vez más su gallardía en una cancha de tenis, pero esta vez en el torneo más importante y prestigioso como lo es el Wimbledon. No obstante, el panorama para el español no es muy favorable de cara a la semifinal de este viernes ante Nick Kirias, debido a que los exámenes médicos arrojaron que sufrió una rotura de 7 milímetros en el abdominal. Es importante resaltar que, Nadal tuvo fuertes latigazos en la zona del abdominal a partir del primer set en los cuartos con Tyler Fritz. A pesar de esto, tuvo el profesionalismo de continuar el compromiso, hasta llevarse la victoria. Debido a estas molestias, el mismo tenista reiteró que no estaba seguro si jugar la semifinal del certamen más importante de la temporada. Más allá de que quisiera, todo dependerá de cómo afrontará el entrenamiento en las próximas horas. A pesar de que los resultados no son los esperados con respecto al español, el experimentado tenista quiere echar el resto y saltar al engramado este viernes para buscar una nueva final, importante en su carrera. Por otra parte, no es la primera vez que Nadal tiene que jugar en estas circunstancias. Debido a que en la edición del US Open del 2009 fueron dos centímetros con los que acabó el certamen, aún así saltó a disputar la semifinal ante Juan Martín del Potro. De esta manera, todo dependerá de cómo se sienta el español en el entrenamiento previo a su encuentro contra Nick Kiriase, todo apunta a que será un duelo muy disputado de principio a fin, más allá de la exigencia física que deberá tener el español. Aunque, no se descarta que se pueda perder el compromiso.